Los nominados a Mejor Dirección son Gracia Queregeta, por 15 años y un día, Manuel Martín Cuenca, por Caníbal, Daniel Sánchez Arevalo, por La gran familia española, y David Trueba, por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Y Mejor Película, que como sabéis son cinco nominados, y con 76 candidaturas. Los nominados a Mejor Película son 15 años y un día, Caníbal, La gran familia española, La herida, y Vivir es fácil con los ojos cerrados. Pues esto es todo en cuanto a la lectura. Ahora os facilitaremos de las más nominadas, que son La gran familia española con 12 nominaciones, Las brujas de Zurragamurdi con 10 nominaciones, Caníbal con 8, 15 años y un día con 7, Tres bodas de más con 7, La herida con 6, Vivir es fácil con los ojos cerrados con 6, Alacrán enamorado con 4, Todas las mujeres con 4, Zipi, Zape y el Club de la Canica con 4, Estocolmo con 3, y a Night in Old Mexico con 2.